Hola, ¿qué tal? Feliz miércoles, la verdad es que no sé qué día es, os lo voy a decir Feliz miércoles 14 de octubre Empezamos el vlog un poquito tarde esta semana con este tema de que el lunes fue festivo y ayer, pues también algunos coles tuvieron clase, otros no, bueno, pues empiezo a grabar hoy hoy de hecho tengo a mi hija pequeña en casa porque está así con catarro y con tos no tiene fiebre, está bien, tiene apetito, pero justamente hoy tenía educación física entonces entre la mascarilla y todo eso preferí no mandarla porque, bueno, iba a estar súper incómoda entonces la tengo en casa, ahora está viendo los dibujos y nada, yo ya me levanté temprano, estuve adelantando algunas cosillas de clientes entonces tengo que terminar, tengo que hacer un par de cosas más pero ahora me dispongo a recoger la leonera de habitación que tiene mi hija mayor Bueno, ya veis, ¿no? Esto es ¿Creéis que esto es una habitación? Pues eso La verdad es que es ella la que se encarga de recoger la habitación pero bueno, la recoge a su manera, es decir, echo todo para un lado afargullo todo en un armario, que es que no hay quien abra estos armarios y nada, pues le voy a cambiar las sábanas entonces aprovechando eso, pues a ver si le recojo también un poco por aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tengo más liberado el escritorio pero bueno, hay aún que limpiar el polvo, aspirar y tal pero eso ya lo va a hacer ella fijaros, mi hija toca la batería y nada, la cama así ya, así que él se la dejo lista y nada, y el resto ya está, que lo limpie, que recoja, por ahí detrás hay un montón de cosas que se le van cayendo y no la recoge con lo que yo paso, que lo haga ella, yo le recogí la ropa, bueno, faltan las chanclas ahí y nada más creo que el armario no cierra tremendo pues nada, yo ahora me voy a poner a grabar un unboxing tengo cosas para enseñaros, me llegó una caja esto es de tu tienda creativa y es la colección de Samigarra, lazos, que es preciosa estos polvos de emboss de Sisix son para hacer un directo que voy a hacer en colaboración con tu tienda creativa bueno, una chica organiza así un evento online de scrap y bueno, y me envía también para que os enseñe las lentejuelas de Sisix y por eso tengo ya esto separado para no perderlo pero fijaros que me ha llegado una maxi caja de Kimidori y este es el unboxing que os voy a hacer hoy fijaros que cosas hay aquí así que no os lo perdáis está la colección de otoño hay las cajas que son preciosas, las cajas para guardar los papeles de 30x30 creo que hay también una eco piel hay un montón de cosas que voy a enseñaros ahora voy a grabar un unboxing para subir hoy así que me dispongo a hacer eso y algo más tenía que hacer ah, tengo que hacer dos llamadas y eso sí que lo quiero hacer antes de ponerme con el unboxing porque luego me pongo a editar a subir el vídeo y tal y luego se me va a olvidar, ya se me olvidó ayer hacer esas llamadas, así que las tengo que hacer hoy y nada, que continuamos fijaros a lo que está jugando ¿jugasteis alguna vez a la yenga? está claro que se le va a caer se le va a caer, se le va a caer para hacer vídeo y dejarme en comentarios si aguanta o no aguanta ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va lo veis que se mueve pues aguantó, esperad que lo tiene que colocar pues sí que aguantó no conozco niña con más paciencia porque si soy yo ya vamos tiro con todo pero bueno bueno, tengo que deciros que no sé dónde metí el trípode o sea acabo de grabar el unboxing ahora y no sé qué hice con el trípode ya no sé ni dónde estoy enfocando ni si estoy tapando el micrófono que sabéis que es un clásico en mí bueno, os voy a decir que bueno, lo comenté ahora en el unboxing que esta polipiel os la voy a enseñar la que es así en clarito que tiene los topitos en blanco la voy a utilizar de como tapete de trabajo yo tengo puesto uno que es también rositas muy chulo y luego tengo el mat de Onive pero es que me gusta mucho este fijaros, os gusta de fondo para los vídeos para los tutoriales estaba mirando si estaba tapando el micrófono es más creo que le pondré o le pegaré en la parte de atrás para que no quede tan endeble estos que hay de Ikea que son también protectores de escritorio bueno, tengo aquí un par de ellos que de hecho no los utilizo entonces creo que voy a recortar uno al tamaño de esa polipiel se lo voy a pegar y me va a quedar es una idea que os doy por si os interesa vais aquí a midori.es y os cogéis uno de esos el que es en rosa más oscuro también es precioso pero bueno, yo lo voy a poner clarito que ya sabéis que yo soy muy pastel bueno, ya encontré el trípode así que espero no haber tapado antes el micrófono pues eso, como os decía estos son el tipo de es que lo tengo aquí debajo de protectores de Ikea y yo la verdad es que ya no lo uso porque tengo ese rosa y creo que lo cortaré a tamaño se lo pegaré en la parte trasera y me va a quedar un tapetito para hacer los tutoriales muy chulo sí, sí bueno, pues ya tengo la comida casi lista y ahora voy a empezar ya a exportar los vídeos del unboxing que acabo de grabar y los voy a meter al ordenador así que os voy a sacar de aquí y os voy a meter en el ordenador bueno, pues yo ya estoy lista me dispongo a ir a tomar una caña con mis amigas y nada, os enseño el look que es una chorrada simplemente llevo este chaleco de Zara una sudadera vaqueros y unos tenis hola, qué tal feliz jueves no sé qué día como siempre 15 de octubre yo ya veis que ya estoy sentada ya llevo un ratito bueno, por ahí haciendo cosas y ahora me voy a poner a hacer tengo aquí mi listado en mi agenda entonces me voy a poner a hacer estas cosas de clientes y hoy quiero grabar un vídeo para mi canal de YouTube no este sino el otro el de Community Manager que como siempre si lo queréis seguir pues os lo dejo por aquí y bueno pues eso quiero preparar ese vídeo y también quiero grabar un TikTok y quiero grabar stories y nada y empezando el día la niña que la tuve ayer en casa os comentaba que la tuve ayer en casa ya fue hoy al colegio o sea que ya estoy sola ya puedo centrarme mejor y a ver qué tal le va a ver, está bien que no tiene nada pero bueno ante la duda ayer como tenía educación física preferí que no fuera y nada más que empezamos a trabajar bueno ya son casi las 12 y la verdad es que no sé dónde metí el tiempo porque sí ya tengo listo ya he subido un Instagram Reels he subido un TikTok y tengo listo el guión para grabar ahora el vídeo de YouTube para mi canal de Community Manager en el que voy a estar hablando de cómo hacer o de cómo realizar una propuesta de valor de un producto o servicio entonces ahora me voy a poner con eso quiero tenerlo ya grabado aunque lo edite después de que coman mis hijas porque luego ya me pondré con la comida y aún me falta hacer alguna que otra publicación pero bueno tengo ya el contenido para todas que es lo importante porque muchas veces dependo de que me envíen fotografías o algo para yo poder luego generar ese contenido y ya está y eso es y después aún editaré ese vídeo que voy a grabar ahora y lo subiré bueno acabo de grabar ese vídeo que os decía y os voy a enseñar cómo tengo aquí en mi mesa fijaros este es un trípode básico me lo había comprado en el MediaMark bueno tengo aquí la cámara que utilicé esta la M6 el micrófono que de esta vez sí que me lo puse vale es decir que no tuve que repetir la grabación bueno aquí tengo mi guión y bueno simplemente lo pongo aquí ese sería el fondo que se ve en mis vídeos en el canal de Community Manager y nada y yo me siento en mi silla y me pongo a alargar el rollo la voy a poner a cargar la batería de esta cámara que me estaba diciendo que no tenía batería yo ya me estaba temiendo que se me fuera a apagar en medio de la grabación y no aquí no y bueno que eso que eso ya lo tengo listo lo editaré después para subirlo después de comer o así hacia la tarde ahora mismo no me veis mucho pero bueno voy a poner esto a cargar ahí está y ahora voy a hacer tengo que hacer bueno varias publicaciones voy a hacer una de ellas y después ya me voy a poner con la comida y una vez de que ya mis hijas estén comiendo es cuando me pongo con el ordenador para editar el vídeo y después a la tarde por supuesto que quedaré con mis amigas para tomarme una cañita que mañana además no puedo porque mañana me pusieron una reunión del cole vía telemática a las 6 de la tarde un viernes a las 6 de la tarde yo tengo que estar delante del ordenador aquí se le ocurre eso pues nada entonces pues creo que va a tener que ser así la cosa pues eso que voy a hacer esas cosas y en un momento conecto bueno ahora sí me voy a hacer mi comida me voy a hacer una ensalada con aguacate lechuga atún creo que tengo aceitunas no lo sé bueno miraré por ahí qué es lo que hay y muchas me estáis diciendo que de un blog que dije que yo hacía un estilo de vida keto y me estáis diciendo muchas que también lo hacéis y que bueno que os va muy bien y la verdad es que sí a mí también me va bastante bien y estoy encantada con ese estilo de vida no pasas hambre comes lo que quieres dentro de de los límites que que es esta dieta y nada que yo estoy encantada un día os haré me pedisteis recetas me pedisteis de procesos de recetas os haré un día la nocilla keto que está que alucináis el feliz viernes 16 de octubre y yo bueno ya me veis que estoy sentada aquí en mi zona de trabajo ahora mismo me iba a hacer una publicación para un cliente y luego me falta hacer otra para otra clienta y el resto ya lo tengo adelantado son las deben de ser las 11 y 5 de la mañana y el resto ya lo tengo adelantado así que estupendo me faltan esas dos cosas y bueno algo que siempre pueda surgir eso siempre puede pasar también y que de repente has guardado el ordenador y lo tienes que volver a coger pero bueno nada hoy es viernes ya fin de semana la verdad es que esta semana se me pasó volando porque con el rollo de que hubo el festivo el martes también tuvo la niña en casa el miércoles también tuvo la niña en casa y la verdad es que se me pasó volando pero sin embargo a mí cuando hay festivos de estos así me descontrolan un montón y luego voy como como a manivela como a pedaleta no sé cómo explicarlo y hoy pues me tocará hoy me quedaré en casa probablemente porque tengo una reunión telemática con el instituto de mi hija mayor y es a las 6 de la tarde o sea creo que os lo comenté ayer ya no lo recuerdo pero creo que os lo comenté ayer un viernes a las 6 de la tarde ponen una reunión en el colegio es que alucino pero bueno es lo que hay entonces ya me va a partir la tarde así que nada estaré pendiente de eso y ya está y es lo que haré aprovecharé para recoger un poco por casa y así me queda ya para el fin de semana listo y poco más chicos chicas bueno pues ya tengo a la niña pequeña en casa la mayor todavía no llegó llegará ahora en unos minutos la comida la tengo en la mesa y ahora voy a mirar a ver si me enviaron que necesito una foto para hacer una publicación y yo creo que por hoy ya lo voy a hacer días de lunes 19 de octubre y os diré bueno nada cuando veáis esto ya ha pasado el día pero el blog no va a salir hoy voy a juntar el día de hoy con los anteriores porque me he dado cuenta de que tenía muy poco grabado entonces pues para que no salga un blog tan cortito que no os gustan pues voy a también a grabar hoy entonces saldrá mañana en principio seguramente igual a un grabo por la mañana también y espero que mañana a la tarde pues tengáis el blog igualmente cuando veáis esto ya ha pasado el día así que pues nada son las 11 y 10 o así y puede ser que todavía me voy a sentar ahora al ordenador yo no sé qué hice toda la mañana bueno sí que hice cosas pero fui a unos recados he preparado un contenido que quiero subir a mi instagram y voy a quitar la música que si no me va a saltar me va a saltar el copyright de youtube hice que más hice bueno me metí en la ducha me arreglé etcétera todas estas cosas y ahora me dispongo a empezar con las con el contenido para mis clientes y claro hoy es 19 de octubre es el día mundial de la lucha contra el cáncer con lo que imaginaros la de cartelitos que voy a hacer sobre esa temática hoy incluso igual hago una para mi cuenta de instagram de de scrap y haré también un stories vale haré también un stories y bueno es que os tengo en la mano y la verdad es que es un poco incómodo vale batería del crackpad agotada por eso no funcionaba la tengo que poner a cargar bueno pues voy a poner a cargar eso no sé si tengo aquí algún cable o no tengo me cachis voy a coger un cable un momentito bueno ahora si ya lo tengo conectado el trackpad para quienes no tengáis app pero no sepáis lo que es es esto y viene siendo como ese cuadradito que hay en los ordenadores portátiles que vas con el dedo y vas haciendo todo pues yo estoy muy acostumbrada a eso de hecho yo no utilizo ratón y para el ordenador de sobremesa utilizo el trackpad la verdad es que es a lo que estoy acostumbrada y claro es más grande y tienes como más espacio pues eso tengo aquí la agenda tengo aquí también las notas para ese contenido que quiero crear para mi cuenta de instagram y vamos a empezar como siempre voy a abrir canva.com esto fuera y tengo que mirar en tutiendacreativa.com que tengo que pedir unas cositas para el directo este viernes encima tengo millones de whatsapps la verdad es que hice un envío masivo de whatsapps a mis clientes entonces claro estoy recibiendo una estoy recibiendo mensajes masivos también de whatsapp bueno tengo que mirar eso y decía que este viernes y eso sí que lo sabréis porque este vídeo saldrá mañana voy a hacer un directo en mi cuenta de instagram de scrap donde voy a colaborar con tu tienda creativa y con sisix haciendo una demo con los polvos de embossing de sisix voy a pedir más cosillas de sisix para bueno enseñaroslas y para bueno pues eso que veáis lo que se puede hacer que productos nuevos hay y todo ese tipo de cosas bueno total vamos a ir a post para instagram y vamos a empezar la verdad es que lo hablaba ayer ayer hizo un directo con un chico que se dedica a emprendimiento ventas y todo este tipo de cosas y decía cuántas veces te ha pasado que piden un community manager y ese community manager tiene que saber de diseño gráfico de facebook ads de diseño web de absolutamente todo y es verdad pero claro yo no tengo ni idea de diseño gráfico ojalá pero no tengo ni idea yo utilizo canva que es lo que es más sencillo la verdad es que es súper sencillo de utilizar canva archivos subidos tengo que buscar los logos de mis clientes y nada y ahí empezaremos bueno pues el fin de semana la verdad es que quería haber grabado ayer pero es que allá estuve un día así como como digo de estos vagos que no quieres hacer nada vi yo no sé cuántas películas vi en netflix entonces es a lo que me dediqué hice dos publicaciones que tenía que salir ayer y nada eso si salió por supuesto y después hice este directo con el chico este a las 8 y es todo lo que hice y salí de casa para ir a ver a mi madre nada más el resto aire de netflix también es una cosa que no suelo hacer la verdad porque yo pongo la tele cuando me voy para cama ya la veo en la cama yo en el salón no pongo la tele para nada la ponen mis hijas nada más y bueno así fue así fue el domingo y la verdad es que hizo un día súper súper bonito y hoy hace mogollón de calor lo cual es raro caer a un chaparrón en cualquier momento bueno aquí tengo ya uno a ver vamos a encajarlo ya ahí está le vamos a cambiar el texto si me deja bueno eso que corto y cambio bueno primer cartelito hecho ya le envié a Nico las cositas de SIFIX bueno os las enseñaré cuando lleguen pero tengo por aquí fotitos por ejemplo la pistola de calor no sé si la tenéis yo no la tengo la de SIFIX polvos de emboss este es en lila este es así pone que es ay es que no lo veis pone que es verde ahí lo veis un poco que es verde té es bonito el pegamento este que es así en roller este die que es un XL está genial para hacer cajitas y enviar a lo mejor cualquier chorradita estas ramitas que me parecen súper chulas también y creo que ya está eso es ya está la verdad es que SIFIX está incorporando un montón de artículos en plan cartulinas yo tengo un pack de cartulinas que me habían enviado de otra colaboración que hice con ellos y en tonos pastel súper súper bonitas ahora están con los polvos de emboss las lentejuelas lo que pasa es que a las lentejuelas ya no le pedí porque tengo un montón de ellas me envió ya un montón de ellas y ya no le pedí más pero pero sí sí es una pasada lo que están ahora mismo avanzando bueno pues tengo un cartelito hecho como os decía voy a hacer otro esto fuera esto fuera y esto fuera vamos a ver fotos no fotos no archivos subidos además de esto que tengo que hacer hoy tengo que hacer un trabajo que yo no sé la gente que sois autónoma claro tampoco sé cómo lo tenéis pero yo en mi caso soy yo la que me llevo mis cuentas bueno a ver en realidad no hago yo lo que es el el papel este trescientos y pico o el que sea que hay que hacer pero soy yo la que gestiona todo lo que son la facturación y ingresos gastos etcétera mañana es el último día y Sonia no ha cerrado el trimestre y es ese trabajito que siempre voy dejando siempre cada vez que empieza trimestre nuevo siempre digo bueno voy a ir ya organizando en carpetitas las facturas porque así lo tengo ya todo y es mucho más fácil después para simplemente ingresos gastos y ala y cuánto tengo que pagar pero no sé por qué en algún momento esa buena intención desaparece me está pitando la batería ahora mismo cómo va a ser tengo que cambiarla pues con esas estoy también creo que hoy terminaré de trabajar a las mil y ahora en un momento ya me voy a poner a hacer la comida pero bueno lo bueno de trabajar en casa es que me pongo a hacer la comida pero puedo volver al ordenador por lo menos hasta que vengan mis hijas luego les pongo a ellas la comida jolín pues busco y busco dónde está esa foto por lo menos mientras ellas están comiendo pues o sea les pongo la comida perdón es que ya estoy a mil cosas les pongo a ellas y cuando están comiendo pues yo vuelvo otra vez al ordenador aquí estamos pues vamos a ello voy a cambiar la batería de este teléfono no de esta cámara o sea no sé qué está pasando pero la foto que quiero poner aquí en Canva lo primero es que la he tenido que mover al escritorio no sé cuántas veces no aparecía por ningún lado bien perfecto ahora que la tengo quiero que se me encaje en un cuadradito que le hice para que quede encajadita y se me va moviendo como a cámara lenta y luego sigue por la pantalla ella sola hasta que decide parar o sea hola ¿qué es esto? pues nada tendremos que ajustarla a mano no pasa nada igual se me empieza a mover otra vez yo de verdad estas son las cosas que a mí me sacan de quicio con este tema de los ordenadores no puedo de verdad o sea es que le puse el recuadro precisamente para pues eso para evitarme el el tener que ajustar yo porque ya te lo ajusta solo Canva vaya pues no no se ajusta y ahora me estoy dando cuenta que aún no fui a cambiar la la batería no sé si me gusta mucho bueno ahora sí voy a cambiar es que se me va a apagar esto este es el rosa que utiliza ella y yo creo que deberíamos poner ese mismo bien podemos poner algo así como esta lucha la lideras tú puede quedar bien ¿no? creo yo bueno pues sí no sé si me contestará pero bueno le voy a mandar una fotito por si acaso mandamos la foto ahí va bueno pues sí os voy a cambiar la batería porque si no os vais a apagar en una de estas y no es plan tampoco ¿no? eso bueno chicas chicos me falta un cliente nada más pero sí que es cierto que a ese le voy a hacer una foto entonces estaba pensando coger productos de la marca y luego hacer un lacito rosa colocarlo todo así un poco tal y hacer una foto así que es lo que voy a hacer ahora y uff la una igual antes empiezo a hacer pongo a hacer la comida y luego hago la foto porque si no no me va a dar tiempo así que voy a ello vale me encuentro hiper mega cabreada abrí el frigorífico y esto es lo que me ha pasado un huevo un huevo al suelo me cago en la leche ahora limpiar eso va a ser la vida bueno unos 17 rollos de papel de cocina después y una fregona lo he limpiado me cago en los huevos bueno os diré que son exactamente no sé qué hora es son las 4 y cuarto y he terminado de cerrar el trimestre yuju pues eso ese trabajo que odio tanto cada 3 meses que lo tengo que hacer ya lo tengo listo me faltó me falta que quería haber metido un post hoy en mi cuenta de 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 community manager de instagram y si que es cierto que tengo todo el guion pero ya creo que no me pongo tengo a la niña ahí y ya no me voy a poner ahora quería de hecho grabar un vídeo entonces creo que lo dejaré para mañana el resto ya está todo listo y ahora debería recoger mi casa pero bueno ganas pocas muy pocas sobre todo después de tener que haber limpiado un huevo hoy es martes 20 de octubre y me dispongo ahora mismo a cortar este pantalón por aquí porque tan de moda están los pantalones flojos que tienen así un cortado que dije yo yo tengo este que es de hace no sé cuántos años y lo voy a cortar así por aquí buenos días otra vez de martes 20 de octubre mañana es el cumpleaños de mi hija mayor y ahora mismo me dispongo a recoger todo lo que tengo ahí en el escritorio de manualidades para grabar un instagram reels para un cliente y nada os voy a enseñar cómo quedó el pantalón porque la verdad es que ni tan mal bueno pues ahí lo tenéis hay que yo lo quiero deshilachar un poquitito por aquí pero bueno la verdad es que me queda un pelín flojo pero bueno es de estos que se llevan ahora sí tan flojitos pues como os decía hoy empiezo en lugar de en el escritorio de trabajo voy a empezar en el de manualidades en el que ya conocéis de los tutoriales y voy a grabar un instagram reels nada es una tontería de halloween pequeñita muy bueno tiene que ser muy cortito porque sabéis que solamente se puede hasta 30 segundos y nada pues eso me dispongo a hacer eso para luego editarlo y subirlo al cliente y después sí tengo que bueno hoy de clientes no tengo mucha cosa porque les hice a todos ayer la publicación de lo del día mundial contra el cáncer entonces hoy lo tengo un poco más liberado con lo que espero grabarme esos vídeos para mi cuenta de instagram de community manager y después también lo que voy a hacer va a ser editar este blog y subirlo hoy también porque ya me estáis preguntando de hecho me habéis dejado ya algún mensaje de que no de que ayer no hubo blog así que nada ya os dije que lo tenéis hoy y eso es lo que tengo que hacer bueno y quiero hacer otra cosa que os voy a mostrar a ver es una tontería pero me compré una mascarilla en negro y quiero tunearla con vinilo la mascarilla es esta muy sencillita pero es una mascarilla es finita es corresponde a una de estas FPP2 o una movida de estas yo es que eso no entiendo pero le quiero poner en un lado en uno de los lados le quiero poner un vinilo algo y tengo de hecho ya cortado de la Cricut que la tengo por ahí tengo cortado algo creo que corazones o alguna historia de estas y creo que voy a que la voy a tunear un poco cosas extrañas que pasan resulta que la cuenta donde tengo que meter el Reels voy a apagar esta luz ahí está la cuenta donde tengo que meter este Reels estaba sin categoría la cuenta de Instagram entonces yo creo que es por eso que no tiene activado el Reels si no tiene activado el Reels como subo en Reels no puedo o sea puedo en todas las cuentas que tengo pero en esa no entonces tengo el vídeo grabado pero claro ahora si yo le metí categoría ahora en la cuenta de Instagram y ahora si se lo activan van a pasar a lo mejor pues no sé a lo mejor una semana entonces es un vídeo de Halloween no sé yo voy a dar una vuelta por Facebook a ver si encuentro algo pero vaya rollo no contaba yo con esto os voy a enseñar lo que tenía yo aquí cortado estos son fijaros es en purpurina y va con este Believe in Yourself que es para era para una de estas bolsas estas tote bags que son de tela y este es no sé qué es lo que pone mira aquí tengo una estrella por ejemplo y no sé qué más tengo bueno el caso es que como ya lo tengo cortado pues era lo que quería poner sin embargo creo que este de la purpurina no sé cómo pegará pero podría quedar muy chulo aquí incluso ponerle luego el otro por aquí así y así lo recorto esta parte y le pego sólo eso pero bueno no aseguro cómo pegue esto y con la purpurina y con la purpurina la verdad es que luego voy a tener purpurina por todas partes ahí no sé qué hago dejádmelo en comentarios vale la idea sería ponerlo pues así incluso luego se podría poner no pondría solamente este voy a ponerla easy press y lo voy a intentar estoy pensando que en lugar de coger la grande voy a coger la pequeñita que de hecho ni siquiera la he estrenado esta me la habían enviado los de cricut y es muy cuca encendemos yo le voy a dar todo el calor del planeta y vamos a esperar supongo que pitará la otra pita cuando está lista no sé esta bueno pues ya pito así que ahora a planchar bueno bueno cómo os quedáis a ver si consigo sacarle esta purpurina no sé cuánto aguantará ni cuánto durará me quedo un poco marcado ¿no? bueno a ver ahora cuando enfrío un poco pero ahí está le voy a dar un poco al revés bueno yo os contaré si esto vale para algo o no pero no queda nada mal ¿eh? bueno pues sería así oh a mí me parece que queda muy chuli no sé qué opináis bueno me la voy a quitar porque no soporto las mascarillas pero bueno esta en concreto es bastante finita y y sí a mí me gusta a ver lo que dura bueno y ahora ya sin mascarilla despido este vlog ya que estoy en ello despido este vlog porque me voy a poner a editar para sacarlo hoy y nada voy a continuar grabando ya para la semana que viene y que espero que os haya gustado que os haya entretenido creo que no ha quedado muy largo porque ya os digo que es que se me fue la pinza totalmente grabando y se me fue la pinza pero que espero que os haya gustado que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho todavía que le deis a la campanita para que youtube os avise cada vez que subo un nuevo vídeo y que nos vemos en un próximo vídeo un besito y hasta la próxima chao y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima